Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con las marcas británicas Aston Martin y Coscur. Bueno, como sabemos, las marcas británicas Aston Martin y Coscur han participado en la reunión sobre motores de Fórmula 1 porque como sabemos, estos dos fabricantes, uno que lleva el nombre de la marca británica de autos Aston Martin y la marca también británica perteneciente a Ford Coscur, han participado en la reunión sobre motores de la Fórmula 1 ambos fabricantes entre otros aparecieron por primera vez durante la citación que tuvo lugar el pasado lunes y bueno, pero no son las únicas marcas que estuvieron porque aparte de Aston Martin y Coscur estuvieron también otras dos que son Cytec y Magneti Marely y el medio informa de que el resultado de la reunión fue realmente positivo además de que la FIA presentó nuevas ideas de cara al futuro y ya la Fórmula 1 está comenzando a marcar el camino a seguir en cuanto al desarrollo de los motores para la nueva generación que va a llegar a partir de la temporada 2021 la primera reunión importante se realizó precisamente en marzo con los actuales fabricantes además de otros motoristas que no participan en Fórmula 1 como lo ha sido la alemana Volkswagen y bueno, vamos viendo con el futuro qué marcas se vienen y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!